AXEL KICILOV Para producir motores de última generación en el país Señalaron las instalaciones de la fábrica de molinos Río de la Plata en Avellaneda En homenaje a 22 obreros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar Un informe de la Cepal indicó que en la última década en Argentina Se registró el mayor crecimiento en 50 años El Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de los abusos sexuales Por parte de miembros del clero A los 88 años murió Alfredo Di Stefano, emblema del Real Madrid El seleccionado argentino realizó trabajo liviano a puertas cerradas Con guardia de cronistas e hinchas Y con la mente puesta en el cruce frente a Holanda